Bueno, es importante lo que tiene que ver con las relaciones con la República del Ecuador. Nos une no sólo miles de kilómetros de frontera, sino muchas otras cosas. Historia, conjunta, cultura, la parte deportiva, comercial, etcétera, etcétera. Y este convenio de hermanamiento es una parte de esos requerimientos que se tienen de integración con la República del Ecuador. Por lo tanto, este convenio de hermanamiento es una herramienta que vamos a reactivar el departamento de Nariño. Va a asumir la presidencia del convenio de hermanamiento por dos años. Y la idea es, dentro del marco de la integración y el desarrollo, la integración con distintos eventos sociales, deportivos, culturales, ferias, etcétera, etcétera. Y el convenio de hermanamiento, la OCIPEC, el Observatorio de la Zona de Integración Fronteriza, que es importante. El apoyo a los migrantes y todos los proyectos que se van a elaborar, formular y presentar al Fondo Binacional y a las diferentes agencias de cooperación internacional para beneficio de los municipios fronterizos de los dos países. Bueno, hoy día estamos aquí en la Hermana Colombia, en Ipiales, justamente para asistir a una reunión técnica más de lo que es el hermanamiento colombo-ecuatoriano. Hoy día, como Ecuador, a través de la Prefectura de Imbabura, hemos venido a asumir ya el cargo de la Secretaría Técnica. Creemos que es importantísimo que estos espacios técnicos sirvan para hacer una evaluación de la política binacional que se está ejecutando desde nuestros dos países, sin olvidar también de que es importantísimo que sigamos manteniendo, que sigamos cultivando, enriqueciendo las relaciones históricas que tenemos como países, de cara también a las coyunturas nacionales que hemos tenido en los últimos meses. Este hermanamiento, entiendo, surge desde el 2014 y lo que busca es una integración económica, social y cultural entre dos regiones, entre dos países, que bueno, vamos, compartimos, además de la lengua, tanta historia y tantas características comunes desde hace cientos de años, ¿no? Antes inclusive de que existen los estados repúblicas, los estados naciones. La intención de los dos gobiernos es que podamos generar proyectos a través también de los gobiernos locales. En el caso del Ecuador, pues estamos Imbabura, Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas, y en la parte colombiana está Nariño y Putumayo, para que podamos generar iniciativas en lo económico productivo. Entiendo que este es un eje que se ha trabajado bastante en las anteriores administraciones. Nosotras como Prefectura de Imbabura asumimos con este nuevo mandato ya, digamos, ya la integración de este comité y lo que nosotras tenemos que hacer como autoridades también de los territorios, de los gobiernos locales, es justamente verificar lo que usted acaba de decir. Cuando tenemos tanto recurso que se ha dado de parte de los dos estados, en los distintos gobiernos, que hemos logrado efectivamente, tangiblemente, y lo que tenemos que hacer como autoridades políticas es buscar que los comités técnicos y los responsables técnicos, las entidades ejecutoras de los dos países, en mi caso mío de Ecuador, y específicamente en lo que concierne a mi territorio, pero sí determinar con indicadores específicos cómo se ha ejecutado este fondo, ¿no? Sin duda, bueno, nosotros desde Cancillería hemos recibido la invitación, reconocemos la importancia de este tipo de ejercicios de hermandad, que sin duda vienen contemplados desde la Constitución Política de Colombia. Para efectos de este tipo de espacios, las voluntades de este tipo de encuentros son reconocidas, sin duda porque han determinado unos valores de hermanamiento, unos valores de confianza, unos valores de encuentro que siguen perseverando en el tiempo, que se vienen resaltando con todo este tipo de acciones y como Cancillería para efectos de lo que está sucediendo el día de hoy es poder conocer dentro de este hermanamiento cuáles son las iniciativas, las estrategias que se han venido gestando, sobre todo para poderlas orientar, para poder ser un canal que pueda ayudar a potenciar eventualmente a nivel político, a nivel económico, desde el desarrollo fronterizo y nuestros grupos internos de trabajo que están enfocados en ayudar a potenciar, básicamente es un canal que ayuda a potenciar este tipo de encuentros e iniciativas y proyectos.